El titular del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, Ricardo Alcocer Zapata, acudió a nombre del gobernador Mauricio Vila Dozal a la apertura de la edición 28 de la Expo Feria Valladolid 2019, la fiesta colonial de Yucatán. A nombre del mandatario estatal, el funcionario acudió al corte del listón inaugural del evento en compañía del alcalde anfitrión Enrique de Jesús Ayora Sosa, con quien salió desde el centro histórico de dicho pueblo mágico, hacia la sede de los festejos, el lienzo charro Los Gavilanes, para dar comienzo a la ceremonia protocolaria y develar la placa alusiva. En su mensaje, Alcocer Zapata manifestó que esta feria se presenta como un espacio de convivencia familiar y un punto de coincidencia en Yucatán que muestra la tranquilidad que ofrece y la seguridad que se disfruta en el estado. Con hermosos, ternos y elegantes filipinas, las y los vallisoletanos presenciaron la coronación de la reina de los festejos, la señorita Megan Rubé de Aranda. Posterior a esto, iniciaron las actividades artísticas y culturales de la celebración con la tradicional baquería amenizada por las orquestas jaraneras. Además, a lo largo de varios días se habrán exposiciones y juegos mecánicos. Al concluir el primer baile, las autoridades recorrieron los stand del recinto, donde degustaron los productos elaborados en la localidad y la región. La expoferia Valladolid continuará hasta el próximo 10 de febrero. La expoferia Valladolid continuará hasta el próximo 10 de febrero.